Muchas gracias, nos encontramos en la carretera CA5, específicamente en el kilómetro 51. Es aquí donde el padre franciscano Leopoldo Serrano continúa con su caminata hacia Casa Presidencial. Pero, ¿cuál es el objetivo de esta caminata? Vamos a hablar buenos días. Padre, ¿cuál es el objetivo de esta caminata? Desde San Pedro Sula hacia Tegucigalpa y a punto de culminar. Mi objetivo es llegar a la Casa Presidencial para comentarle a nuestra presidenta que hay proyectos abandonados de los damnificados aquí en Honduras, de las tormentas de Tayota. Hay varios abandonados, así, no tan conclusos como el del Progreso, Villanueva y sobre todo el que yo coordino, la Colonia de San Francisco de Asís, que son de damnificados de la Reina y de otras comunidades allá en Macualizo, Santa Bárbara. Quiero recordarle a la presidenta, tal vez ella no sabe quizás de esto, que los ministros quizás no le han contado, que han abandonado los proyectos. No sé cuáles las intenciones que tienen los ministros de abandonar estos proyectos. Y decirle a ella que cuando hay una obra empezada, hay que terminarla, porque estos son seres humanos, son personas que están necesitando que les termine su casa. Imagínate, ¿cómo puedes dejar algo inconcluso? El dinero está ahí, hay un fideicomiso que dejó el gobierno anterior. Y yo le quiero decirles que si no terminan este proyecto, eso es corrupción, eso es corrupción, porque hay un dinero, un dinero establecido para este propósito, para damnificados. Si este dinero no lo emplean en los proyectos, eso es corrupción, porque sería desvío, desvío de fondos. Entonces, el gobierno este tenía que ser investigado. Mi llamado es el ministro de finanzas, que por favor me responda ya. Él me llamó el domingo y me han dicho que me van a llamar en estos días y que están investigando. Y la otra cosa es, basta ya de esa maldita burocracia. ¿Por qué tenemos que exigirle tantas cosas a los pobres? Que llene un formulario, que llene el otro, que llene el otro. Hermanos, con la burocracia no se desarrolla un pueblo, más bien la atrasa. Si está el dinero, ¿por qué lo retienen? Y una vez, transfíranlo a las municipalidades. Si ya no está la UCP, le quitaron las facultades al IP de este proyecto. Ahora transfíranlo a las municipalidades y todo se termina. Hay alcaldes que son honestos, como el de Macolizo, nuestra alcaldesa. Ella es capaz de llevar este proyecto. Entonces, es el llamado. Y lo otro, un llamado al Congreso para que emitan un decreto de desarme nacional. Porque la violencia nace porque hay muchas armas. Si en Honduras no hubieran armas de fuego, les aseguro que no hubiera tanta muerte como lo que se está dando todos los días. ¿Por qué? Porque en Honduras hay negociantes de armas. Y estos son los primeros asesinos. Los que venden las armas son los asesinos. Ya dijo el Papa que los narcotraficantes son asesinos. ¿Por qué? Porque la droga también. El que vende droga es un asesino. Y él ha dado un llamado a los narcotraficantes. Basta ya de dañar a la juventud y a los mayores y a los niños vendiendo droga. Ese es mi llamado. Hace años que yo quería hacer esta caminata pidiendo un desarme nacional. Por eso nuestra página se llama No Matarás. Y en los incisos dice pedimos desarme nacional. Hoy se me concedió lo que yo quería. Por eso les pido al Congreso Nacional toquen ese tema. Con las armas no se come. Con las armas se mueren. Igual al gobierno que apoyan a los pobres. Está bien a los ricos, pero primero son los pobres. Porque el reino de Dios es de los pobres. Y en Honduras pocos pobres hay. Porque ser pobre es ser hambriento de Dios. Y pocos son hambrientos de Dios. Hambrientos de dinero, pero no hambrientos de Dios. Mi llamado también al pueblo hondureño a la conversión. Dejen el odio a los partidos políticos. Hagan a un lado todo aquello que se para de acercarse a Dios. Hagan a un lado el odio. Háganlo a un lado y empiecen a luchar por la unidad entre los partidos políticos. Porque están despedazando partidos políticos a trabajar juntos. Muy amable. Muchísimas gracias, padre. ¿Y en cuánto tiempo se llegaría? ¿Dos días o cuánto? ¿Tres días? Dos días. Vamos a llegar, si Dios lo permite, a Tegucigalpa mañana. Esa es la idea. Muy amable. Muchísimas gracias al padre franciscano Leopoldo Serrano, donde conjuntamente con algunos feligreses, portando la bandera nacional, se están trasladando hacia Tegucigalpa. Aquí estamos en la carretera CA5, específicamente en el kilómetro 51. Este informe a esta hora de la mañana. Yo regreso con ustedes al estudio.